¡Hola! Soy Carmen de Recetas Fáciles, Ricas y Sanas. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta de compota de fresas express. Tardamos tres minutos en hacerla. Para ello necesitamos fresas y azúcar. Yo he cogido 200 gramos de fresas y 50 gramos de azúcar. Luego tú le puedes añadir, si lo quieres más dulce, pues más azúcar. Simplemente hemos lavado las fresas, les quitamos el rabito verde, las cortamos en cuatro. Eso está muy bien porque un día te viene alguien a tu casa y no sabes qué poner y tienes un yogur natural, pues, haces y unas fresas, pues preparas. Esa compota de fresas express y se la pones al yogur o a una cojada o a cualquier tarta, cualquier cosa. Es súper rápido. Mira, le pongo el azúcar. Y ahora lo meto al microondas durante dos minutos y medio. Mirad, ya han pasado los dos minutos y medio y ya tenemos una compota de fresas. Ahora lo dejamos enfriar y ya tenemos una deliciosa compota de fresas en dos minutos y medio en el microondas. Espero que mi receta de hoy os haya gustado. Acordaros de suscribiros a mi canal Carmen Recetas Fáciles Ricas y Sanas. En dos minutos y medio una rica compota de fresas en el microondas. Gracias. 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 Gracias.